Esta mañana me he levantado O vela chao, vela chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor O compañero, quiero ir contigo O vela chao, vela chao, vela O compañero, quiero ir contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la batalla O vela chao, vela chao, vela Y si yo caigo en la batalla Coge en tus manos mi fusil Caga una fosa en la montaña O vela chao, vela chao, vela Chao, chao, chao Caga una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Así la gente cuando la vea O vela chao, vela chao, vela Chao, chao, chao Así la gente cuando la vea Se dirá que bella flor O vela chao, vela chao, vela chao Gracias.